buena tarde y bendiciones para todo el público en general de esta plataforma youtube recuerden suscribirse a mi canal melvin el patriarca en youtube y en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final buena tarde y buen provecho a todos los que almorzaron y lo que no lo han hecho pues cuando lo hagan gracias louis peralta tv por darme la oportunidad en estos días de cerrarle una entrevista con esto le lo juro mi amigo y hermano personal personal barón de dios para misericordia de él que te bendiga hermano esto le lo juro estábamos en su en su morada la cual mi peralta tv estaba haciendo un contenido yo me estaba riendo un poco hay cosas que pasan en la vida que a veces uno no se acuerda todos sabían el entrevistado el oju el varón de repente salto melvin te acuerdas a ver que estábamos para 30 vía agrícola wow qué problema quizá la gente digan ya le mira qué carrera le dije el patriarca ya es otro policía ya lo juro y andaba el mal y ni un tiro tiraron no ustedes saben que cuando usted es delincuente que no tiene ningún tipo de compromiso o responsabilidad usted efectúa cualquier tipo de disparo a lo loco a dietra o sin dietra pero cuando usted pertenece a una institución catrense o policial y usted está metido en fechoría haciendo cualquier cosa ilícita ilegal clandestina usted se cuida más que que todo el mundo porque usted está viviendo dos vidas usted está viviendo una vida doble doble en qué sentido usted está vendiendo a la institución y al personal que la compone en su gran mayoría a los que no son delincuentes usted está vendiendo una lealtad a la institución a la cual usted juró cuando usted ingresó que firmó el libro por cuatro años o sea realitó le llaman eso realitar usted se debe primeramente a Dios luego a la patria y luego a la institución que usted le está sirviendo en ese momento entonces al usted estar delinquiendo ya sea que se corrompió dentro de la institución pero no porque nadie lo engañó no porque la institución sea delincuente las instituciones de la fuerza armada y la policía nacional y todas las instituciones que existen a nivel mundial son todas honestas y leales los que no sirven son algunos de los que se debían de lo que la componen si por ejemplo ahora mismo en la policía nacional agarran dos policías acertando no la policía diga que no sirve la policía es una excelente policía la policía nacional de la República Dominicana es una excelente policía al igual que todas las instituciones catrense, militares, civiles del mundo entero vuelvo y repito lo que no sirven son lo que cometen su fechoría por ejemplo el patriarca yo no servía yo creía que sí en ese entonces que yo servía no servía porque porque yo estaba haciendo lo contrario a lo que la ley y la constitución de la República exige entonces yo andaba en malo paso pero sabía que no podía poner un huevo un huevo ¿en qué sentido? poner un huevo significa para algunos que quizás no entienden alguno tipo de dialecto de aquí de RD poner un huevo significa no podía cometer un error o sea estaba cometiendo el error infringiendo la ley violando la ley pero quería tratar de que saliera todo lo que se hiciera perfecto perdón pero no hay crimen perfecto hasta dentro de 100 años ya ustedes no existen ya ni las cenizas ni los huesos quedan sale a la luz sale a lucir cualquier cosa eso igual que la mentira perdón no se lleven de un refrán que hay que decir no es que una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad se vuelve una verdad si otros no lo descubren si le quieren creer y si no le quieren creer te la puedes repetir no mil veces no un millón de veces y si no le creen porque saben que es mentira es mentira así que me acuerdo esa vez que nos carrelearon la gente de la calle 30 del sector de vías agrícolas nosotros íbamos a dirigir nos dirigimos hacia unos negocios ilícitos de narcotráfico de droga como que esa droga era de nosotros o como que nosotros pertenciamos a un departamento en ese entonces antidroga para nosotros trabajar con esa droga entiende entonces nosotros no fuimos ni siquiera debidamente uniformados ni representados nosotros fuimos como atracadores como oroperos la cual le doy muchas gracias a Dios que no salió nadie herido de nosotros de ellos no porque ellos no iban a salir heridos ni muertos de ninguna forma nosotros no hicimos ningún tipo de disparo cuidarnos de no matar a una niña una mujer un transeúnte porque ahí si la piña pone agria ponerse la piña agria significa que usted como policía o militar mate a una persona usted andando delinquiendo que aparte de que lo cancelan deshonrosamente usted sabe que usted va a contar con la pena máxima aquí son 30 años si hubieran 100 le echaran 100 también entonces yo me considero como una basura en esa época yo no soy un santo todavía al 100% porque no que no me pasan pilas de cosas malas por la mente porque no le voy a disparate a usted de aquí me pasan cada rato estoy desgranado estoy en olla estoy desempleado estoy joseando entiende a veces tengo que solicitar o molestar cualquier cualquier persona que yo crea ya que tenga un vínculo personal con esa persona cuando aparece una pinturita mira Melvin esta galería hay que pintarla te voy a dar mil pesos hay que pintarla no hay de otra tengo la mujer ahora embarazada también gracias a Dios mi esposa está embarazada la gloria y la honra gracias a Dios que Dios le dé mucha vida y mucha salud a esa criatura que viene por ahí sea una dos tres sea macho o hembra lo que Dios mande llegará con muchas bendiciones con los brazos abiertos será recibida y me siento más que bien orgulloso por Dios darme la oportunidad de tener todavía no la tengo pero digo a tener de tener casi mente una criatura la cual tengo 46 años usted y creo sin temor a equivocarme que me hace falta esta bendición para así yo ir limpiando como ya empecé mis pensamientos porque a veces yo veo personas que me quieren crucificar pero todavía y le digo algo verdaderamente a veces yo me me sobran los deseos de yo contrarrestar personas por aquí personas que hablan cosas incoherencias algunas personas yo la conozco personalmente otros no lo conozco nunca lo he visto no sé dónde son ni siquiera es rostro porque el que estoy aquí en las redes soy yo a mí sí me conoce ya una gran mayoría de gente pero no lo hago porque cuando la persona está así como estoy yo en este momento el muñequito del diablo el señor reprenda le dice de un lado del oído patriarca tú tengo ya mira en tu casa lo que lo que hay es arroz huevo aceite y agua fría en la nevera y tú vas a durar una semana comiendo arroz con huevo patriarca vete patriarca con un atraquito por ahí que tú tienes gente busca una pistola te apretada por ahí que tú que tú se la buscan apretada y cualquier tigre la tenga tú le dices mira yo de allá para acá todavía está la mitad y te apretan pero del otro lado de la cabeza hay un angelito que ese Dios amén dice patriarca si sales para la calle atrás ya te dimos la oportunidad de que durara 15 años y 4 días preso eso sin contar lo que duraste en todos los destacamentos del palacio de la policía caíste llegaste a la victoria 17 de diciembre del 2000 y saliste 17 de diciembre del 17 no 21 de diciembre del 2015 15 o sea 15 años y 4 días si sale para la calle ahora no son 15 años ni siquiera 30 patriarcas ahora te van a matar patriarcas pero yo pienso analizo digo bueno aunque no me fueran a matar yo no voy a delinquir yo tengo el valor de aguantar 15 años de todo 15 años de hambre que nadie lo duraría vivo 15 años de olla 15 años de estar poniendo la misma ropa diario 15 años de salir en todos los contenidos con los míos polochelas en la misma camisa 15 años de salir en franelitas en los contenidos 15 años de aguantar humillaciones de todo yo tengo capacidad para yo aguantar 15 años andando de calzo 15 años con un calizo rojo y un amarillo 15 años comiendo una sola vez al día 15 años sin yo traer la ropa en la navidad de 15 años sin comer cena navideña 15 años sin yo celebrar un cumpleaños el 21 de mayo o encontrar una sola persona mía patriarca feliz cumpleaños yo tengo muchas veces al voy tengo capacidad para aguantar 15 años de semana santa sin tener que ir arriba a la playa porque tengo la capacidad que Dios gracias a Dios me la dio porque fue que yo duré 15 años y 4 días preso y yo salí vivo y salí vivo de la cárcel al ritmo que yo iba como yo andaba no un cachú por eso siempre le doy la gracia a Dios y la gloria y la honra sea para él el que no me quiera creer que no me crea que a mí no me importa el corazón de lo llama lo sabe el cuchillo a mí me ha invitado en múltiples ocasiones yo creo que se pueden calcular en dólares o en euros a atracar a matar a jolopiar el jolopiar le quita droga y yo he dicho que no me han preguntado ¿para ti la caduta acobardada? yo le he dicho si te he acobardado pero no acobardado ni que de problema que si tú me tiras un golpe yo le he dicho me voy a quedar así he acobardado para no caer preso ya una persona de 46 años de edad como yo no aguanta ni un año preso así porque la primera cárcel aunque se larga mucha gente lo visitan lo apoyan y creen en un cambio pero cuando usted reincide que cae nuevamente preso lo poco que creyeron que no son muchos ya se defrauda usted lo defrauda coño creímos en él y aunque sea aunque sea todos los diciembre le mandábamos 500 pesos y una mano de plátano ya él volvió otra vez o sea que a él le gustó estar ahí adentro o sea que ya no va a ver esos 500 pesos ni esa mano de plátano o sea que si pasó trabajo el 15 años fue otro día ahora pasa trabajo peor si dejó enemigos ahí adentro quizá no tenían fuerza y llegó ahora que ya conoce quizá poca gente que su generación su banda que tenía adentro ya uno tan muerto otro tan detralado otro tan encharcado otro tan suelto otro tan esperando libertad que no se meten en problemas ni matados no tiene ese tipo de apoyo entonces después tú vas con un enemigo ya adentro ya con fuerza y mataste un enemigo tú dejaste raneando entonces a mí que nadie me invite a robar ni a atracar ni a matar ni a hacer nada o mal hecho y vuelvo y repito que no queda creer en mí que no crea que yo me conformo con que Dios que es el que todo lo sabe y todo lo puede esté apotando a mí cuando yo hablo así yo no estoy hablando en todos los sentidos generales de la palabra yo sé que hay muchas personas que depositan toda su confianza en mí y que yo nunca lo voy a defraudar pero yo no lo voy a defraudar no es porque ellos están apotando a mí yo no lo voy a defraudar porque yo tomé la decisión de que yo no soy un delincuente ya ¿entiendes? es por eso y por ejemplo ok yo yo no me el que se quilla pierde siempre digo yo no me enojé porque un suscriptor y otro pana mío me dijeron Melvin no puede estar no puede estar saliendo contenido franelita yo no me enojo por eso pero me voy a expresar ahora ustedes me disculpan con todo respeto yo creo que se ven más bacanos y más bonitos yo salí yo duré yo duré siete días la semana saliendo en franelita una roja hoy una mañana verde una amarilla o sea siete franelas de siete colores diferentes que se vengan las mismas yo prefiero salir siete días la semana con una franelita diferente de un color y la vara y volver a salir la otra semana con las siete franelitas que salir diario con el mismo prochecito ah que me veo más formal ok sé que me veo más formal no estoy enojado por esto pero que yo soy un analítico yo soy un pensante como me dijo mi amigo hermano mi compadre personal el dígalo hermano salud y bendiciones gracias por el apoyo y poder contar con usted en todo el sentido general la palabra yo y gracias por su buen consejo y su buen deseo para mí que usted y yo hablamos de frente no di que por detrás gracias de todo corazón compadre entonces yo prefiero salir siete días la semana con siete franelas de diferentes colores y limpia y no salir los siete de la semana dando contenido con el mismo prochecito aunque sea limpio también otra cosa le doy muchas gracias porque los críticos son los que hacen ser mejor personas la crítica social y vuelvo y repito yo no me quillo porque me critiquen ni porque me corrijan ni porque me llaman la atención es lo contrario me siento más carulloso regocijado que dedican un minuto de su tiempo para hablar conmigo para tirar el caete y aquello los que me hablaron de la franela no se enojen que yo me estoy desahogando porque yo lo escuché a ustedes y yo no me enojé perdón yo no me enojé porque en esta época porque yo estoy tratando de cambiar haciendo mayor esfuerzo yo no me enojé así que tampoco se enojen si quieren ni me contesten que yo no les voy a contestar ni que coño para tirar el caete no sabía que te iba a sentir mal no me estoy sintiendo mal lo he repetido 10 veces no me estoy sintiendo mal si no estoy haciendo desahogándome con relación a que a veces queremos corregirte coño patria alca saliste 25 veces con ese mismo tenis en una entrevista y que quiere que salga con que salga con localizo si no me tengo un tenis localizo va a salir un calizo con el único tenis hay personas que piensan que uno es famoso porque uno haciendo un contenido por aquí yo no soy famoso a mi no me interesa ser famoso me interesa que Dios me dé una vida estable para yo poder ayudar y contribuir pero yo no lo digo de boca porque yo soy así desde que tengo uso de razón no que si yo tengo 100 pesos y usted lo necesita yo lo voy a 100 pesos yo quedame en olla después yo salí a pedir por ahí 20 no yo tengo 100 usted dame 100 pesos no yo te voy a 20 pesos yo tengo 100 voy a caer con 80 busca 4 panas por ahí quítale a 20 y 20 días ahí ya son 100 5 por 20 es 100 ve entonces con relación a la falta autográfica que yo a veces casi siempre escribo en los títulos en los temas por ejemplo el patriarca se desahoga cometo 20 faltas autográficas en ese pequeño tema recuerden que aunque muchas personas dicen que yo soy un poco educado que tengo un buen dialecto a veces que hablo bien yo no soy un yo no soy un analfabeto yo llego hasta un octavo de la primaria ve yo no soy perfecto no se sabe que tiempo hacía que yo me dedicaba a escribir constantemente porque está bien se usan los teléfonos las redes las cosas cuando uno chatea y cosas pero ya como esto es algo universal que lo ve todo el mundo y todo el mundo lee los textos yo si acepto la ayuda de dos suscriptores que me dijeron que ellos están dispuestos a ayudarme cuando yo vaya a poner un tema Melvin tú vas a poner un tema tú haces tu grabación y tú me escribes o me llamas quiero tal tema nosotros te lo enviamos por escrito y tú lo escribes así mismo yo me siento bien orgulloso agradecido de ustedes dos espero que ustedes dos no van a estar todo el tiempo disponibles para mí el hombre grande el hombre viejo lo que sabe fue un poco lo aprendió ya para el hombre viejo se le hace un poco difícil aprender rápido no que no aprende se le hace un poco difícil aprender rápido ustedes creen que lo mismo un muchachito de 16 años que aprenda a conducir ahora que yo que no se maneja en un carro aprende él aprende más rápido ¿por qué? porque él tiene toda su adrenalina él no tiene miedo de chocar de trallaces no le importa a él yo con mi experiencia tengo coño tengo tres hijos tengo una mujer embarazada va a ir choco voy a ir todo turuleco y a la semana el muchacho pasa por el lado de mí que yo ni la placa le veo y yo tengo que pedirle una bola él dame una bola que necesito allí o llame allí yo nunca he tenido ni un velocímpido como dicen no hay que tener vehículos porque es un gran chofer yo entiendo eso yo voy volando una cosa para otra para que no se para explicarle a todos y que no se enojen porque yo vine medio revolteado hoy digo revolteado el sentido porque dice que muchos lo van a tomar a mal pero vuelvo y repito gracias por las correcciones de que la ortografía mía está off está muy mala mi ortografía lo acepto lo admito pero acuérdense que si yo duro cinco años para yo aprender a tener una buena caligrafía y una buena ortografía con punto com acento donde van si duro cinco años ustedes no van a durar cinco años porque va a llegar va a llegar un día que yo le voy a tirar a usted brother Juan Milagreña Miami Estados Unidos Israel en Estados Unidos el Blondie en Canadá Edwin en el Brown Manito está perdido expresate porque no no aparece estamos preocupados por ti Manito bendiciones entonces usted no va a durar cinco años y otros cinco años para yo aprender un poco de ortografía enseñándome quizá va a un momento usted tenga problemas con su mujer cualquier tipo de problema sea familiar o no familiar y yo le voy a adquirir un mensaje mi hermano mira ese texto envíamelo perfecto quizá ese dios me dice mire patria el caderno me manda con eso yo tengo eso y yo y ya por esa sencillez ya somos enemigos ya oiga qué barato compré ese enemigo pues yo mandarle un texto para que me lo arregle y le digo mire patria el caderno me manda yo porque me habló mal yo no soy muchacho pues me hable mal el que me habla mal a mí si estamos de ahí fácilmente estamos empaquetados yo no estoy hablando de que yo de que yo de que doy un consejo positivo al final y que estoy haciendo lo contrario ok no me estoy refiriendo a eso sino que nadie que se va a dedicar a estar luchando con el patriarca un tipo que que es un delincuente un ex militar un ex policía un ex carcelero yo no me voy ustedes no se van a adaptar a mi forma porque yo a las 4 de la madrugada me da para yo grabar un contenido yo lo voy a grabar yo lo voy a tirar a usted a las 4 y media cuando termine de grabar mi hermano mire este texto oye este me va a un boche coño usted va a estar jodiendo ya que le haga un texto porque yo no tengo hora para yo grabar por ejemplo esto yo estoy grabando ahora verdad ok quizás hasta ahora usted esté disponible y si yo le tiro a usted ahora para que usted me arregle un texto y usted está en su trabajo usted me dejen visto porque usted no puede estar bregando con teléfono porque después le echan un boche y lo cancelan entiende o sea que a las 5 de la tarde cuando usted salga es que usted va a ver el texto y me va a reenviar el texto arreglado como dicen ustedes para atrás así que le pido algo por favor le doy gracias mil gracias por usted este es todo el buen deseo y las buenas intenciones de ayudarme con los textos pero ustedes no van a aguantar yo si le voy a decir yo le voy a decir a ustedes que me ayuden me siento bien agradecido orgulloso usted no va a aguantar esa presión porque yo todavía no estoy subiendo contenido porque yo todavía no tengo el equipo automáticamente yo tenga todo mi equipo yo voy a grabar 10 contenidos un día para yo durar un ejemplo 10 días subiendo contenido y esos 10 contenidos ustedes van a tener que arreglarme todos esos 10 textos yo subo uno diario todos los días yo voy a ir subiendo y yo lo voy a llamar a ustedes y se van a cansar del patriarca y no quiero que esta gran amistad o esta estrecha amistad que no une aunque sea cibernéticamente que alguno lo conozco otro no se vanezca porque usted quiera venir y que con frecura conmigo después patriarca yo no estoy en eso ahora patriarca yo estoy en la discoteca estoy jodiendo los contextos ahora a las 2 de la mañana estoy que ya con la mujer mía estoy que ya con los hijos míos buena tarde muchas bendiciones en abundancia espero que Dios les dé mucha vida y saludos a todos recuerden suscribirse a mi canal Melvin el Patriarca en Youtube y Melvin el Patriarca en Instagram arroba Melvin el Patriarca en Instagram quiero con cada kilómetro al final buen manito te quiero mucho bendiciones de corazón saludo a everybody como dijo Popeye everybody recuerden no delinquir no delincan por favor me sentiría muy mal después de tanto consejo que ustedes caigan presos o los maten entiendan escuchando todos los días quizás me dicen ustedes mira ese baboso si habla baba ese tipo si habla baba después que gozó después que hueleó después que bebió pilas de romo después que estuvo con pilas de mujeres después que andó bien bacano después que le dieron a para un control yo no era nadie yo era un mojón que mojón de que mojón era más que yo yo pensaba que yo era alguien no me dejé llevar el consejo y gracias le doy a Dios por misericordioso que es me ha permitido hoy en día estar vivo y por eso ya que Dios me dio la oportunidad no soy un delincuente no soy un santo pero tampoco soy un delincuente cuando hablo de voltaje de volta no hablo de guerra yo soy un hombre de paz ¿vieron? por favor no delincan no roben no traquen el que lo invita a ustedes a robar díganle que no el que lo invita a tragar díganle que no el que lo invita a cualquier cosa mala díganle que no por favor mejor denle un consejo a él no manito mira tal vez él coja el consejo y dice concho pero es verdad tú me estás diciendo que ustedes sirven de portavoz como estoy sirviendo yo hoy en día yo no soy un santo yo a veces me deca arriba y me voy para la calle me voy a vacilar duró dos días en la calle hasta sin venir a la casa borracho por ahí pero llego a mi casa no puede venir nadie y dice mira que el patriarca me atracó que me apuñalió comió un plomazo no desacatado el patriarca quizá llegue el momento que yo no haga eso porque quizá Dios me dé la oportunidad de yo ser una figura pública y está un poco bien estable además ya voy a ser papá otra vez por cuarta vez ya no me sale en esa babundería digo babundería no le hago daño a nadie pues digo babundería porque ya vienen compromisos y nuevas responsabilidades bendiciones va a ser buena tarde que los bendiga a todos no roben no traquen no delincan no chivateen no traiciones siempre full full puro y fiel leal a Dios yo no soy cristiano pero creo en Dios yo creo sin te voy a equivocarme que si ahora mismo el mundo se acaba y viene Dios a buscar a toda su gente hasta de pena me dice ven para este lado porque tú eres muy temeroso de Dios y me de mi cocotazo pues no me dejes ir para allá para el lado bendición